Los conductores que recorrían las calles de Barquisimeto el jueves se deleitaron al escuchar a este grupo realizar una desinfección musical. Se trata de una iniciativa del músico José Agustín Sánchez, quien desde agosto ha estado recorriendo distintos estados de Venezuela, tocando composiciones originales para cada lugar que el compositor denomina ofrendas musicales, que incluyen las salas donde son atendidos los pacientes infectados con COVID. En medio de una pandemia, Suramérica propone una vacuna artística. Venezuela, el escenario de una vacuna musical en medio de tanto que atraviesa el país. La música, más allá de entretenernos, puede transformarnos. En las culturas occidentales, la música y el sonido puede sanar, puede alinear emociones, puede ser un vínculo para la meditación. Por varias horas, el camión se abrió paso entre el tráfico de las avenidas, captando la atención de conductores y transeúntes que miraban impresionados el inusual espectáculo. Es un espectáculo digno. Es hermoso, hermoso. Mire cómo se me eriza la piel. Los primeros dos casos del nuevo coronavirus en Venezuela se detectaron el 13 de marzo de 2020. En total se contabilizan más de 140.000 infecciones y 1.364 fallecidos. Los expertos sostienen que el bajo número de casos respecto a otros países de la región, como Brasil, Colombia y Perú, se debe en buena medida al aislamiento que vive el país después de años de crisis política, económica y social. Rosalba Ruiz, Associated Press.